Empezó la carrera, no importa lo que pase, no te quite, sigue corriendo, tú puedes. Síguelo, 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 muchas veces he querido rendirme y dejarlo todo, me han traicionado mil veces, me han ensuciado con lodo, gente ha marcado mi vida, he tenido desilusiones, muchos me han dado la espalda en diferentes ocasiones, pero aprendí una cosa, durante esta carrera, no puedo tener victoria aunque me pongan barrera, yo simplemente camino bien concentrado en mi asunto, sigo mirando la meta bien enfocado en el punto. Serenio, tranquilinho, yo le doy guerra cuando me arrodillo, si a ti te tiran con piedra y ladrillo, y la fe baja humilde y sencilla, pero síguelo, no te pare, síguelo, aunque resbales, síguelo, sacudete 백ins. Síguelo, síguelo, sigue corriendo, síguelo, tú puedes socio, síguelo, no te detengas, síguelo, sigue adelante, síguelo, levántate y síguelo, no te pare, síguelo, aunque resbales, síguelo, sacudete que síguelo, sigue corriendo, síguelo, tú puedes socio, síguelo, tú que detengas. Sigue adelante, sigue mirando el camino, no desemboques tu mente No escuches voces que extrañan ni lo que dicen la gente Aunque parezca difícil, tienes que ser consistente Sigue adelante sin pausa porque esto es para valientes Sé que el camino no es fácil y a veces es un poco oscuro Pero camina pa'lante con paso firme y seguro Aunque levante murallas y se levanten los muros Un socio sigue corriendo y no te detengas y corre más duro Muchos quieren que te pares lo que haces pero Quieren quemar tu mente con lo que eras pero Tú sabes que mi gente te acompaña así que No dejes que la duda te detenga ya te dije Síguelo, no te pares, síguelo, aunque resbales Síguelo, sacúdete aquí, síguelo, sigue corriendo Tú puedes socio, síguelo, que ustedes detengas Sigue adelante, síguelo, levántate Síguelo, no te pares, síguelo, aunque resbales Síguelo, sacúdete aquí, síguelo, sigue corriendo Tú puedes socio, síguelo, que ustedes detengas Sigue adelante, síguelo Serenío, tranquilo, yo le doy guerra cuando me arrodillo Si a ti te tiran con piedra y ladrillo, quédate en baja humilde y sencillo Serenío, tranquilo, yo le doy guerra cuando me arrodillo Si a ti te tiran con piedra y ladrillo, quédate en baja humilde y sencillo Pero síguelo, no te pares, síguelo, aunque resbales, síguelo, sacúdete aquí Síguelo, sigue corriendo, tú puedes ocio, síguelo, no te detengas, síguelo, sigue adelante Síguelo, levántate, síguelo, no te pares, síguelo, aunque resbales, síguelo, sacúdete aquí Síguelo, sigue corriendo, tú puedes ocio, síguelo, no te detengas, síguelo, sigue adelante Aunque estés cansado y corriendo, sigue adelante, pues aunque sea poco a poco te estarás acercando a la meta Cuando no puedas correr, camina, cuando no puedas caminar, usa un bastón Pero no te detengas, contempla la meta sin mirar que difícil es alcanzarla No te des por vencido, porque si Dios te dio la vida, pues quien sabe que tú puedes con ella Síguelo